Propongo alejarnos de la carretera siempre que podamos. ¿En serio? ¿De verdad? ¡Detened el fuego! ¡Enemigo localizado! Pero no dispares, ¿no? Vale, carretera... Ah, Daiba por aquí. ¿Qué? ¡Atención! ¡No! ¿El otro? ¡Atención! ¡Buen disparo! ¡Madre mía! ¡Un laberinto, tío! ¡Silencio! ¡Fuego de supresión! ¡Mierda! 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 No hay munición de... ¡Venga anda! ¡Ey, ey, ey! Por aquí. Y no se muere el tío Ni con disparos Del rifle ni de la escopeta Tío, me cago en... ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de supresión! ¡Fuego! ¡Granada! ¡No! Vale, cayó por detrás ¡Se completa! ¡Fuego dechte! ¡No, no, no! ¡No vengas tú, tío! ¡Fuego de jajaja! ¡Fuego de chajaja! ¡Fuego de chajaja! Quiero probar esto. Vamos a romper esto. Y a llevarme esto. ¿Por arriba o por abajo? Diría que es por abajo, pero... Sí. Era por abajo. ¿Qué cojones? Encima me traba, ¿sabes? Está ahí y traba. ¿A quién? ¿A la montaña? Buah. Odio que estén ahí, tío. No, encima hay más por aquí. Y de arriba hay camperillos. Sí, míralos allí. A ver si esto se rompe ¡Ay, puta mierda, tío! ¡Se quiere estar descargando! ¡Fuego! ¡Sanimos, tiramos! ¡Les vamos a causar muchos problemas! Debajo del puente hay dos botones de control que podemos usar para tirarlo Vale Vigilaremos la parte superior Tú busca los controles ¡Fuego! ¡Joder! ¡Fuego disparo! ¡Fuego disparo! ¡Fuego disparo! ¡Joder! 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 ¡Se va abajo! ¿Qué? Pero Pero no había que evitar la carretera ¡Eh! ¡Que no murió! Tía, deja de pedir ayuda Parece que la están penetrando, jodido Que no se calla la hija de puta No, 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 no Tío, en serio Tío, en serio, parece, sí Parece un video porno esto ¡Oh, no, no, no! ¿Cómo se enteraron que he estado aquí? Todavía está haciendo... ¿Pero por qué? Tía, que seas feliz con lo que estás haciendo. Seguramente la tienes grande. Una base logística de Helghast. Quizá encontremos transporte aquí. Jan, ¿puedes infiltrarte en el perímetro y flanquear a esas ametralladoras? Nos reuniremos cuando esté hecho. ¡Ahí están! Aquí no se puede flanquear nada. No sé que pueda... ¡Ataquemos! No. ¿Qué coño es el guardia aquí? Aquí no se puede hacer nada. No sé que sea por aquí, claro. Pero claro, para venir por aquí pasas delante del guardia, te detectan y no es por aquí. Bueno, si es por aquí, si el juego... A ver, si aquí no hubiera una barrera invisible, podría ir por ahí. Pero como... Y aquí... Aquí hay otra barrera invisible. Hay muchas barreras invisibles. Y pueda que aquí no haya... También lo hay. Pues ya mirad por donde flanqueo. Si solo hay barreras invisibles. Pues... La polla. Me da que el juego mal y tal, eh. Pues... Tío, y seguramente por los sacos ni podré saltar, ¿no? También... Otra cosa realista del juego, ¿no? Pues... Ya por aquí detrás... O... No sé. Ya por aquí es algo estúpido, ¿no? Por aquí es por donde vine, se puede decir. No debería ser por aquí. No, hombre. Barrera invisible. Pues... 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 Lo mismo que puedo decir. Pues... No es gilipollas. Este juego gilipollas. Este juego gilipollas. Gilipollas gilipollas. Me quedo corto al decir gilipollas. ¡Verdad! 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 ¿Por aquí debajo puedo pasar? ¿Quepo? No... ¡Quepo tampoco! ¡Joder! Si es que yo... Opciones... Opciones doy. Pero es que el juego no me deja. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Ya son tres ya. Y ninguno... Bueno. Y... Y la cuarta sería... Por aquí. Eh... No. Nada. Y si sigo por aquí creo que voy a revent... No. No. Para ver invisible. Si hijo de puta. Pues como no me ayudan. Pues tengo que ir yo solo a mi bola y... Vamos a buscar otro fallo en la estructura. Que no hay. Anda. Eh... Otra opción sería pasar por encima de los sacos. Que tampoco se puede. Que no hay. Pero que haces tú ahí allí. Me llamó a mi bola y el que hay. Más amazing. Que loётся. Si lo ves. ¿Qué? No hay muchas veces. No hay que gane abrirlo pero... Que no hay ni No hay nada. Que existe la magia en el juego. Que si matas a las personas pues... Pues... Ocurren cosas. Interesante Muy interesante Claro, me dice Flanquea a las ametralladoras Cuando dice flanquear se refiere a atacarlas de frente No sé, porque hay otro sitio La tía ve, exacto Intento flanquear esta torreta ¿Qué quieren? Un pique aquí, torreta versus Versus Helgaths, vamos a ver Se maté Lo voy a dejar quieto Porque si no, no acabamos No hay una barrera mágica No hay un dexto mágico que Que lo baje automáticamente Porque tienen pinchos, ¿no? Sí, tienen pinchos ¿Un botón? Un botón que no hay en ningún sitio Por lo menos cerca Bien, ahora pongamos las cargas En los depósitos de armas Vale, sí Otro momento mágico del juego Qué chaval El arma que tiene el tío ese Que casi me mata Si no llego a tener toda la vida En serio Yo voy a coger esto Creo que lo mataron Voy a coger vida Vida, 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 vida Que estaba aquí Si no me equivoco había Había vida Ahí Pues no sé Vale, vale Hay que colocarlos En las armas Joder, joder, joder Que me quede pillado Casi no salgo de ahí Joder Me están acorralando Me están acorralando Me están acorralando ¿Qué único que sabes hacer? ¡Joder! 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 ¡Cómo passage ¡Fuego! ¡Fuego de supresión! ¡Sí! ¡Me da la armadura! ¡Ah, qué pena que no puedo disparar por la ventana! ¡Ey, ej, ej, ej! like, aquí va una Ah, aquí va otra. Creo que no hay más, ¿no? Esta, esta, esta. Estos tíos ahí campeando, que me tienen hasta los cojones ya. Venga puta de mierda, asómate. A ver si te puedo matar por aquí y ya está. Eh, ¿qué haces ahí tío? ¿Qué haces ahí? ¿Te estás? ¿Cómo has hecho eso? ¡Hala! Yo me hice daño. ¡Pero no te vayas! Va. A ver. Ah, por aquí. Tendré que poner otra dinamita de estas para poder continuar. Ahí. ¡Alejémonos un poco y hagamos saltar esto por los aires! ¡Ja, ja! ¡Joder! 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 ¡Joder y la hostia! ¡Me cago en... ¡Joder! 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 ¡Te juro que... que... casi me muero, eh. Claro, yo me... yo me esperaba que cuando llegáramos aquí a esta... ¿Aquí? Y van a reventar Joder, pero La puta madre que Dios, chaval ¡Oh, oh, oh! No hay nada que reventar, ¿no? No Los comandantes deben de estar dentro del búnker de la base No merecen pena que vayamos todos Joder, adelántate Y nosotros vigilaremos el perímetro para que no escapen Bueno No podría quedarme yo atrás Y nadie va a venir conmigo, ¿no? Era yo solo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, hostia! ¿Pero es que haces sitio encima de la mesa? Los padres no te han enseñado educación Encima de la mesa no te puedes poner Ahí no le come la gente Bueno, en ese caso, no Ahí no, pero no, hombre No te puedes poner igualmente Oh, joder La hostia puta Aún queda un largo camino hasta el enlace Será demasiado tarde Jaca ¿Sabemos cuándo llega la flota terrestre? Yo no lo sé todo Pues parece que sabes hasta la talla de sujetador de mi madre Me la imagino Grande Mira aquí La base de misiles Podríamos hacer autostop para que nos recogieran los Helghast ¿Posibilidades? No funcionarán Esas bases están bien atrincheradas Hay que buscar otro modo Según La última vez que hicimos caso a este tipo El hombre del casco nos abrió un nuevo agujero en el culo No tenemos ninguna opción No nos queda tiempo Tenemos que atacar la base Y usar el primer medio de transporte que encontremos Nos aproximamos a la base de transporte, señor Muy bien Me vas a decir que les han capturado Excelente y su ejército no necesitan buscarlos porque ya están muertos Que mis acciones provocaron su ruina Y que Scolar Bisari está encantado conmigo Han volado El puente sobre el río 32 Y han interrumpido el aprovisionamiento de la decimoprimera compañía La décima compañía no responde a las comunicaciones Tememos que quizá Que Que quizá Que quizá la décima compañía ¿Qué? Quizá Este perdida, señor Eso no es lo que quería oír En absoluto En Absoluto